Si quieres conocer los informes y resultados actualizados del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Colombia Play 2034, o participar en la construcción colectiva del plan a través de los retos asociados, es muy fácil. Visita la página play2034.unal.edu.co y selecciona la opción Unali Nova en el menú de la parte superior. Una vez en la plataforma de Unali Nova, puedes conocer todos los objetivos estratégicos del plan haciendo uso de las pestañas laterales, donde puedes conocer el objetivo o los objetivos que se trataron en cada una de las mesas de trabajo. En el menú de la parte superior encontrarás cuatro opciones. La opción Play es la que acabas de explorar. En la opción Documentos podrás acceder a una nueva página, en la cual se encuentran a disposición de la comunidad los documentos referentes, que han servido como punto de partida para la construcción del Play y los documentos resultado de las mesas de trabajo de sede y de las mesas de trabajo intersede. Recuerda que estas publicaciones están en un proceso de actualización permanentemente. De regreso en el menú de la parte superior, puedes encontrar la opción Mesas de sede. Aquí podrás seleccionar la mesa de sede de tu interés y acceder a los documentos finales y los lienzos que trabajó cada sede. En el menú superior también encontrarás la opción Retos Play. A través de las pestañas laterales podrás conocer las preguntas asociadas a cada reto e información sobre el tiempo en que el reto estará activo. En la opción Quiero saber más encontrarás Pregunta, Documentos e Incentivos. Los documentos te servirán de base para conocer el contexto de construcción del plan y los incentivos para que te animes a participar. Una vez que tengas tus ideas innovadoras, dale clic a Quiero participar. Así accederás a la sección de registro. Recuerda que cualquier persona puede participar, no solo los miembros de la comunidad UNAL. Dale clic a Tengo una idea. Ponle un título que no exceda los 50 caracteres y cuéntanos tu idea en un máximo de 400 caracteres. Cuando hayas terminado de escribir, dale clic a la opción Aportar una idea, luego a la opción Confirmar. Y en un recuadro al lado izquierdo aparecerá un aviso confirmando que tu idea ya hace parte de la construcción del plan. Recuerda que también puedes comentar o complementar las ideas de otros innovadores como tú. Visita ya la página UNAL y NOVA y haz parte de la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, PLEI 2034. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.